¿Qué culpa tengo yo que tu marido no te quiere? ¿Yo qué es eso? No te quiere y tú le paras conmigo. No me has derrotado. ¿Por qué? Hola. ¿Qué haces aquí, Mariano? ¿Qué haces aquí, Mariano? ¿Qué haces aquí, Mariano? ¿Qué haces aquí ahora? Ya cálmate, por Dios, por favor. Y tú, más que nadie, sabes. Y así es uno de los hijos. Ay, y encima me vas a dar una cátedra de representación administrativa. De riesgo, que los tengo. Lárgate fuera, de mi vista, Mariano. Perdíme la batalla. No, no perdíme la jefa. ¿Cierto? Sal de aquí con tus palabras de pacotilla. Ay, mi favor. Por favor, Renata. Mira, tienes que aprender a aceptar la derrota. Te ganó, Memé. Pero no lo has perdido todo, ¿me entiendes a mí? ¿Quién te va o llamo a la policía? ¿Qué quieres? ¿Vete? ¿Qué? ¿Tú crees que yo no sé qué te gusta? ¿Tú quieres? ¿Cómo es que te gustan las cosas? ¿Para puerta? ¿Sí? No, no, Mariano. No, no, no. ¡Cuéntame! 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 ¿Qué? ¿Más bien? ¿Qué pasa conmigo? ¡Cuéntame! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué ya está? Está maldiente, mamita. Así es. Ni fue nada. Lástima que me diste cuenta de lo feliz que te hice. Si solo hubieras colaborado un poco, hubiéramos disfrutado a los dos. Pero ya ves, me tocó disfrutar a mí solo. Mi fiel, sí, ya. Gracias por este momento. Pero no creas. Así fieles también me gustan. Gracias. 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 ¿Pensas que tantas veces te quedaste así dormida a mi lado? Y yo sintiendo que eso era la felicidad. Porque eso era. Eso era, Renata. Este tiempo que pasé contigo fue el mejor de mi vida. Pero claro. Si fuiste capaz de cambiarme por otro con tanta facilidad, nunca lo vas a entender. Te quiero tanto. No sé si yo que seas muy feliz. O que ya no voy a ser dispuesto. Adiós, Renata. Te amo. No sé si tú. No sé si te voy. ¿Dónde estás, Renata? ¿Dónde estás, Renata? Ay, no sé. No sabes lo que acaba de pasar. Les dije a Renata, por fin tuve el valor y les dije a Rafael y a Julián que estoy embarazada. Y que no sé quién es el padre. Claro. Tanu. ¿Qué te pasa, Renata? Te dijo que te quedas, ¿estás enferma? Tanu. ¿Qué te pasa, Renata? ¡Alguien! ¡Ni, Renata! ¡No! ¡Cállame! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 yo. Esto está caliente, te vas a sentir mejor. Yo... Tranquila, tranquila. Si no me quieres brindar... ...la cuenta ahora, ya lo harás después. Ya lo haces. No, señor, para todo lo contrario. Yo no recuerdo mucho. Yo lo sé muy que tengo en mi vientre. Y de Mariano atacándome la boca y tratándome. Y de repente me golpeó, Maloma, me golpeó. Y ya no sé qué pasó. Yo, yo, yo no recuerdo nada. Mi mente se borró hasta que, hasta que me llamaste. Yo no sé qué me dice. Tú te, tú te das cuenta que pudo haber abusado de mí. Tú te das cuenta, Paloma. Ustedes tenemos que ir a un médico. Vienes a salir de duro. No, no, yo no quiero decir nada. No, no quiero decir nada, por favor. Pero tú te das cuenta, doña Alta. Se está feliz, tú tienes que renunciarlo. Tú no te das cuenta, mi vida. Ah, cumbia. Me da de todo pensar que si es cierto, tú no entiendes lo que es cierto. Pero por eso tienes que renunciarlo. Ese tipo no se puede salir con la suya. ¿Y a quién crees que no va a creer? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué conclusiones piensas que va a sacar la policía a partir de que soy una zorra que lo provoco? Que no es justo, Renata. Tienen que creerte. A la mayoría del mundo que estaba saliendo con Mariano. ¿Tú crees que me va a creer? ¿Que me vio, no? Creo que sí. Renata, tenemos que hacer que ese tipo pague por lo que hizo. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Bueno, tú, vamos a ir al médico. Y no me digas que no, Renata, porque si no te voy a llevar a la puerta. Y después, desvaliendo lo que el médico nos diga de nuestra cena. No. 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 Gracias por ver el video.